Las investigaciones muestran que agregar mentol en realidad hace que los productos de tabaco sean más adictivos. ¿Y eso es un verdadero problema? Las compañías tabacaleras se han enfocado en barrios de bajos ingresos y grupos raciales y étnicos durante décadas. El tabaco está cambiando, padres. Tenemos que mantenernos al día.